Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor, vida mía no te quejes Voy a abrazarme a tus pies como lo hice aquel día Cuando abrazado a tus pies te dije que te quería Tantas cosas han pasado que mi amor se fue hirviendo Y por eso vida mía que me des lo que estoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor, vida mía no te quejes Tantas cosas han pasado que mi amor se fue hirviendo Y por eso vida mía que me des lo que estoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies para pedir que me dejes